¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! Ernie te voy a agarrar cuidado, cuidado mira corre, le voy a tocar esos uy, no tienen agua mira Ernie, vamos a mojarnos ahí, mira, acompáñame acompáñame, mira corre, corre corre uy, uy vente para acá corre y ya quedaste en medio de las dos aguas mira corre ven, te vas a mojar, mira, ahí viene uy, uy vente dale la mano, pues ya me mojé contigo mira mira Ernie miren que mojada estoy miren mis zapatos y todo por estar queriendo hacerse la a este niño soy yo la que salí bañada en lugar de él ándale 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 Gracias.